En la categoría de filmes de lenguaje alegría, los nominados son de Polonia, Ida, de Rusia, Leviathan, de Estonia, Tangerines, de Mauritania, Timbuktu, y de Argentina, Wild Tales. La película Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damian Cifrón y protagonizada por Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Erika Rivas y Leandro Sbaraglia, entre otros, fue elegida para concursar por el Oscar a Mejor Película Extranjera, que entregará a la Academia de Cine Estadounidense el próximo 22 de febrero en Los Ángeles. La película argentina El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, obtuvo ese galardón en 2010 y anteriormente en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, con las actuaciones de Norma, Leandro y Héctor Alterio. El film argentino competirá por el galardón con Tangerines, una coproducción entre Georgia y Estonia, Timbuktu, una producción de Mauritania, la polaca Ira, y Leviatán, una producción rusa. ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¿Qué violencia?